Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy tenemos el pase de Solar Raid filtrado por el señor, bueno, lo pone en todo el medio y encima tiene un hashtag, bueno, esto es un lore interno de Twitter El caso, tenemos la main build, ¿vale? con esta cuenta de, pues, imagino que un leaker en la cual, bueno, nos va a enseñar el battle pass por completo, así que vamos a reaccionar a él, vamos a verlo es un vídeo que he estado mirando por encima, no lo he visto completo, pero tengo entendido que no para en amuletos ni en chorraditas, simplemente enseña los cosméticos, pues, más interesantes, ¿no? los que más suele usarse y bueno, vamos con ello, voy a poner el vídeo un poquito más lento de lo normal porque el tío va a toda pastilla y es que hay veces que apenas se ven los cosméticos de hecho, yo creo que 0.75 va a ser incluso mucho, va a ser poco, perdón entonces, bueno, empezamos con Solis, ¿ok? lo vais a ver así un poco, pues eso, a cámara lenta el movimiento pero bueno, ya os digo que es que va muy rápido fijaros, este es el mapa, ¿vale? para que os hagáis una idea de cómo se van a poder ir desbloqueando cosas empezaremos con Solis, aquí a la izquierda, luego habrá un alfa pack un token, parece que es esto del bravo pack un cosmético para cabellera, y ahora ya vamos a poder elegir si ir por abajo o si ir por arriba, ¿vale? por arriba tenemos mousis, tenemos fuses, tenemos hianas a través de cargas de pared, tenemos una Zofi por aquí, retrato de agente por aquí acaban cositas en mute, otra vez, cosas para mute finales uy, siempre igual, Blitz, Sofía, ¿vale? podemos ir por abajo, que es Lesion, Maverick, Solis podremos elegir, ¿vale? entonces, bueno, ahí está y luego, eso es por operador y esto es por tipo, ¿vale? por si queremos ver tipo que es alfa pack, cosmético, attachment skin, etcétera bueno, entonces nada, aquí está Solis con su pack amarillito que será el bundle de pago, ya sabéis bravo pack ah, no, es una ficha, es créditos, no sé si darán más créditos, no debería ¿vale? una cabellera así un poquito más blindada de lo habitual en cuanto al uniforme, por arriba parece que hay fijaros, porque es que este, ya os digo que no para pero por arriba, fijaros que hay multiplicadores no sé de cuántos días, porque parecen packs grandes amuletos, multiplicadores de battle pass ¿veis? y por arriba hay cositas de cabellera y por abajo hay cositas de Solis y de Lesion ¿vale? entonces bueno, cabecita de Solis por aquí bastante estándar, no, simplemente que no lleva casco, ¿no? la, el sufu de cabellera, también bastante estándar la skin ya os voy a advertir, ¿vale? porque vendréis con el hype de que el battle pass es un poco un poco truño para mi gusto pero bueno, me gustó más este último cabellera de nuevo con la cabeza suelta que esa ya la hemos visto, pero sin maquillar así que bueno, ahora es lo mismo, pero con maquillaje que bueno, para quien no tenga el pelo suelto en cabellera está guay uniforme de Solis, que pues ok vale, skin de drone y este es para universal, ¿vale? skin de drone universal, para todos los agentes así que bueno, esto está chulo la verdad las skins de drone molan bueno, las bridge in church ese que vamos a darle un momento a ver qué dice la descripción porque es que este tío no para en un momento, ¿vale? consigue cargas de pared bueno, bridge in church estos, cada 10 niveles usa una carga de pared para abrirte camino más rápido o sea, cada 10 niveles vamos a conseguir una de estas, ¿vale? que bueno, de hecho ahí te lo dan que bueno, pues eso espero que no hayan quitado cosméticos para poner eso bravo pack por aquí el maverick que parece de navidad pero tiene más bien aspecto del año nuevo chino ¿no? esto es un battle pass un poco mezclado con las cositas de de la nueva división del año nuevo chino un poquito tiene así como un ambiente o bueno, también como pues colombiano ¿no? porque al final también ahora creo que pienso más que el año nuevo chino será la bandera de Colombia, ¿no? si no, estos son los colores de la bandera de Colombia Colombia es rojo, amarillo y azul ah, pues sí, pues igual me he flipado como también es lo del año nuevo chino no, no, está enfocado a Colombia mis perdones a mi gente colombiana encima he estado en su país un besito a todos, niños sí, de hecho fijaros aquí en la gorrita además de llevar los tribales y demás tiene ahí la banderita de Colombia bueno entonces está mejor el battle pass de lo que pensaba no me había dado cuenta de eso uniforme de glass bastante chulo ¿vale? ese ya sí tiene más pinta de asiático ¿vale? con una corona de laureles está bien, así azulito mola se está dejando un montón de cosas por ahí espero que luego las vea uniforme para Valky y foto de battle pass por ahí también de mute que le ha enseñado skin, esta es scissor al cual esto es universal perdón espera, que estoy grabando de mañana me escapa el bosteso amuletillo por aquí muchísimos bravo packs estoy viendo lo que no veo son los bravo tokens esos famosos uniforme para blitz sencillito un gorrito colombiano para Zofia esta skin pues bueno es la skin seasonal la verdad es que parece de las primeras que sacaron y este es el fondo a ver es que dispara muy poquito este es el fondo universal que está bonito la verdad es así como una C en LEDs bueno para por aquí en un amuleto cabeza para mute que esta es la última que joder que esto sea la última cabeza de mute que no sea diferente la máscara ni nada como le han hecho al smoke muchas veces y cositas así aquí parece que no se ha recargado lo de blitz a ver si le da ahora ahí vale, la cabecita de blitz va súper fluido no sé si luego se se verá así el battle pass de fluido skin para la Zofia también rollo colombiano esta es tela esta mola un montón esta mola muchísimo esta escopeta eso sí que sí ahí mis 10 esta SMG también está bastante bonita vale ahí está podrían haberla hecho 3D también pero bueno ahí está attachment skin de color dorado ahí está dorado y esto está no es que vaya a ser azul es que está sin acabar vale porque esto es un ya sabéis que es un bueno una main build entonces está sin acabar puede cambiar algunas cositas de esto un gorrito por aquí para Yana también con esos tonos amarillo azul vale rojo uniforme para Zofia también ambiente colombiano de la bandera esta skin de mozi no está mal del todo bueno estándar es del invi también esto es un drone skin también universal vale ahí está me gusta más la verde la verdad bueno las tarjetas no las está enseñando no sé por qué pistolita para aquí para Yana esto es para mute el uniforme que ya os digo este es el último uniforme es que me parece un poco es mi opinión que sí que está chulo pero joder que sea el último o sea este está bien para la mitad de battle pass pero que este sea el último uniforme no sé yo han hecho cosas mucho más guapas han hecho smoke con ropa urbana han hecho por ahí cosas mucho más chulas que esto pero bueno y bueno y el fondo que está aquí que no se ve que este imagino que será para mute por los colores y la forma tiene toda la pinta de que va a ser para mute pero no lo enseña no sé por qué no lo enseña también hay una ahí que parece que es de mozi así de color amarillo bueno tarjetita para mozi haciendo el símbolo ahí de ACDC casco del 6 Invitational para mozi veis está ahí un poco mezclado como con cosas así azules vale con cosas colombianas como esto y con cositas del Invitational es un battle pass como con tres temáticas skin del 6 Invi para la AK muy parecido al que ya teníamos del año pasado el sombrero weyteao no sé por qué está así escrito weapon skin seasonal vale son dos skins seasonal lo cual es curioso porque nunca ha sido así o sea como que ya no hay tantas skins de agentes sino que parece que hay más cosas universales ¿no? este es para mozi a ver esto veis otra season ah no es otra de antes ¿no? vale vale me estaba rayendo bueno la ropita de Ianna versión colombiana también está guay que le hayan dedicado así un poco el amuleto también de Colombia por aquí attachment skin que está bien pero tampoco es nada del otro mundo amuleto también por ahí colombiano muchísimas cosas colombianas que está guay que está guay veis fijaros ahí hay un placeholder no sé si se ha visto vamos a ver un poquito para atrás fijaros para que veáis que está aquí justo debajo de mi cabeza justo debajo de mi Instagram y mi Twitter donde me tenéis que seguir publicidad así en cubierta bueno en TikTok por favor pues aquí tenéis una cosita que está sin acabar porque pone lo de placeholder así que parecía guamay bueno retrato de Solis por aquí bravo Pax cabecita de fucio y de Limby veis es que es como muy igual todo ¿no? realmente el vuelo que a mí me gusta son los de ay mira attachment colombiano que chulo dos attachments pero eso es para la RX solo ¿no? ah si si esto es solo para la RX vaya porque la RX ya tiene un attachment exclusivo este sería su segundo attachment exclusivo eh fucio por aquí del invitational bro pack por ahí una skin ah vale que se ya le han enseñado es que vaya mareo de Battle Pass claro enseñándola así es un poco mareo un fondito por aquí universal también cabeza de Valkyria con laureles blanca eso no sé es que no sé si está ambientado un poco en el año nuevo chino o no igual me lo estoy inventando pero es que como el año nuevo chino también tiene esos colores dorados y rojos como la bandera de Colombia sin el azul pues no sé si ese azul está enfocado en ello o no porque a estos también les gusta mucho celebrarlo a los de Ubisoft los del año nuevo chino vaya mareo colega ¿lo has enseñado todo o no? porque menudo jaleo hay un attachment ahí ¿ese drone lo ha enseñado de arriba? sí ¿no? ah pues sí sí lo ha enseñado todo pues vaya mareo ¿ha enseñado Blitz? sí ¿no? pues como para enterarse vaya mareito bueno pues sí ahí lo ha enseñado todo se ha dejado ya os digo cositas sin mirar yo creo como vamos a ver que se había dejado el fondo este lo ha pasado por encima que es universal que es así como un helipuerto vale o sea se ha dejado por aquí cositas pero bueno más o menos a grosso modo lo enseña la verdad es que no es el mejor vídeo de enseñando skins del mundo a mí me parece bastante mediocre o sea no hay ninguna cosa que haya dicho guau qué guapa a excepción de esto es lo único que me ha parecido así guapísimo el resto ah mira sí que ha enseñado Blitz es que sin más hasta se me había olvidado como es la skin de Blitz hemos tenido nomads con la cara manchada y el pelo descubierto que más hemos tenido por ahí al mute este que os digo que en el uniforme este verdoso que estaba bien guapo hemos tenido al smoke este así como con la máscara esta de samurai o sea hemos tenido cosas guapísimas y este battle pass yo no sé si es que como la season viene con tanto contenido le han dado menos preferencia a los cosméticos o es que se ha quedado así de cutre no sé veremos a ver el siguiente pero bueno este battle pass uy apriétate las tuercas con los cosméticos bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo chicos hasta la próxima chau 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 chau